Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Graduados, al Centro de Graduados, bueno, encarnado en personas determinadas como Silvina, Samantha, bueno, y todos los chicos que trabajan ahí, por confiar primero en el tema que yo les propuse y que trabajamos juntos, y también por la libertad para el desarrollo, para la implementación de este taller, que a mí me pareció que estaba bueno, porque de alguna forma encarna cuestiones que yo misma me planteo como ser humano y como practicante del derecho de la propiedad industrial. También les quiero agradecer a todos ustedes que me están escuchando, porque la verdad sabemos que el tiempo es valioso, y bueno, dedicarle el tiempo a otro que tiene algo para decir o que cree que es valioso, da cuenta de que ustedes también están valorando el posible aporte que yo pueda hacer para ustedes. Bueno, ante todo me presento, muchos me conocen porque ahí hay nombres conocidos, hay gente que yo conozco, bueno, gente que es alumna mía o que fueron alumnos míos. Yo soy Dolores Caboti, soy abogada, he egresado hace bastantes años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así que soy de esta casa, me siento parte de esta casa, y además soy docente de contratos civiles y comerciales en las cátedras del doctor Ameal, junto con el doctor Grané, así que me siento parte de esta casa totalmente en nivel de grado y también en nivel de posgrado, porque participo también en actividades docentes a nivel posgrado. Y bueno, algunos me conocerán de esas experiencias, otros no sabrán quién son, pero bueno, esto es quién soy yo. En lo que refiere a mi actividad profesional, soy abogada especialista en propio intelectual, también especialista en contratos y la vinculación de ambas, que son dos interfaces muy vinculadas también en un montón de cuestiones, y trabajé en el sector público, trabajé en el INPI aproximadamente 4 o 5 años, el INPI, por si alguno no sabe, es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es el organismo público enteutárquico que registra las marcas, las patentes, los modelos industriales, los contratos de transferencia de tecnología, etc. Y ya después, ya graduada, ya más o menos con un año de carrera ya cumplida de graduación, me trasladé al sector privado, donde estoy trabajando desde hace casi 14 años, en un estudio al que también agradezco la posibilidad de haberme dado este espacio para, de alguna manera, usar un poco mi horario laboral para poder compartir con ustedes este evento. Bueno, si bien uno está muy acostumbrado a manejar las redes sociales en su vida, Facebook en su vida más laboral o de negocios, LinkedIn, Instagram, alguno por ahí que incursionó ya en TikTok, no sería mi caso, no lo entiendo, estoy acostumbrada, pero la verdad que para mí la red social para la docencia es algo bastante novedoso, así que bueno, espero a esta altura las circunstancias, espero lograr un espacio que sea útil para ustedes, que sea acertado, que es un enfoque, obviamente yo no voy a traer la verdad revelada ni voy a tener la razón, es un enfoque del tema que yo voy a proporcionar o voy a traerles a ustedes para compartírselos, que resulte entretenido, útil y que en definitiva, cuando dan el balance de su día, hoy 30 de abril, tengan un aporte positivo ante ese balance, este espacio que ustedes me permitieron dar para que yo les cuente algo o les dé un enfoque que por ahí puedan tomar, reflexionar, transformar, tomar una parte y otra desecharla, generarles un disparador o un potenciador de ideas también a ustedes, en definitiva espero que sea útil para ustedes, que les sirva y que sea enriquecedor para todos, si bien que se me va un poco el ojo, es porque tengo un apunte, tengo un apunte en la computadora, cosa que hago siempre, es un esqueleto que yo tengo de diagramación del taller, que lo hago siempre también cuando doy clase, no tengo problema en decirlo, soy de esa escuela que tiene ciertas anotaciones o ciertos lineamientos, entonces para ahí si ven que miro un poco para el costado es porque estoy tomando la referencia, lo que a mí me permite tener una exposición metódica, hilada y con sentido, porque si uno arroja todo sin un orden específico, es como que por ahí se puede perder el hilo y queremos aprovechar el espacio que tenemos de la manera más eficiente. Yo no sé si ustedes saben, muchos por ahí practican la propia intelectual, por ahí otros tienen interés en el tema, por ahí otros tienen interés en el tema como seres humanos, lo cual también está buenísimo tenerlo en cuenta, que a uno le interese la propia intelectual como un concepto general, que a uno le puede sumar también e incorporar, el 26 de abril pasado fue el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, entonces la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que algunos pueden conocer como la WIPO o la WAIPO en inglés, postuló para su campaña un eslogan que es Innovar para un futuro verde, entonces la campaña de ellos de este año se centra en la ecología, en el medio ambiente y en la innovación y estos dispositivos de propiedad intelectual que sustentan esa innovación, pero en relación con cuidar el planeta para un futuro verde. ¿Y por qué ellos se plantean esto? Porque ellos dicen, las decisiones que hoy tomemos van a impactar en el futuro. Entonces, digamos que la finalidad que tienen es que, como eslogan, es que la tierra es nuestro barrio y hay que cuidarla. Me parece súper acertado, súper enfocado con el contexto en el que estamos, porque si bien el COVID obviamente no viene vinculado específicamente a la cuestión del medio ambiente en sentido estricto, sí tiene que ver con el medio ambiente en el que nos movemos, eso es algo que nos invadió, nos cambió las costumbres, nos cambió las formas de relacionarnos con el mundo, entonces me parece que es acertado o que da un poco de luz también al tema del COVID y estas vinculaciones que vamos a ver hoy. Entonces me parecía como un contexto que estaba bueno tener en cuenta. Una puesta en agenda de un tema que para nosotros es central, como la ecología, el medio ambiente, y lo podemos vincular totalmente con la situación pandémica en la que estamos viviendo, que entre ellos muchos argumentan, los que estudian los temas en detalle, que también muchas cosas de las pandemias tienen mucha relación con lo que se hace con la tierra, lo que se hace con el medio ambiente, como el hombre se vincula con ese hábitat al que pertenece. Entonces, bueno, me parece poner en la agenda ese tema está bueno y yo, digamos, lo adopto o lo traigo a colación, me parece importante como concepto o como disparador. Entonces, veo que este postulado de la OMPI es totalmente potenciador de las ideas que vamos a ver ahora. Bueno, yo con este taller no voy a poder dar una idea acabada, cerrada, hermética, final. ¿Por qué? Porque el tema tiene, primero, un montón de aristas, un montón de enfoques, un montón de cuestiones también que podrían ser ideológicas, que trascienden el tema. Entonces, en realidad va a ser una forma de plantear la temática a mi manera y la forma que yo mejor considero, con mi mejor saber y entender, y con los puntos o claves que yo considero como críticos o centrales de este tema. Bueno, a mí siempre me interesa dar un encuadre cuando doy clases porque yo considero que el encuadre general, macro, da un piso común, como una especie de código común para que todos los que estamos escuchando podamos partir de ciertas premisas o ciertas ideas. Una forma de fijar un piso común entre todos y poder hablar a partir de allí. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes deben saber de qué se trata la propia industrial, la propia intelectual y después vamos a ver la relación que tiene con la propia industrial en sentido estricto. Si alguno fue alumno mío va a saber que esto yo lo hago, va a saber de estos encuadres, por ahí alguno va a decir, uh, esto ya lo escuché, bueno, pero pido disculpas. Pero lo importante acá es que el público se renueva, como dice una conocida conductora de televisión, así que nunca está de más dar un encuadre y dedicar unos minutos a ese piso mínimo de ideas o de planteamientos o de pilares fundamentales de una temática a modo de mapa conceptual, es decir, un encuadre general de un tema para después ver en profundidad un poquito más el tema. Entonces, bueno, vamos a ver. Todos sabemos que lo que es la propia intelectual, probablemente todos los que estén escuchando lo sepan. Lo sepan porque lo practican, lo sepan porque leen, porque son personas que les interesa saber muchas cosas o lo saben por intuición. ¿Por qué digo yo que lo saben por intuición? Porque la propia industrial, con su nombre mismo, es muy indicativo de lo que es. O sea, uno dice, la propia intelectual dice, sí, protege algo del intelecto, algún desarrollo, una creación del ser humano, ¿no? Entonces, si buscáramos una definición abarcativa, podríamos decir que es la rama del derecho, que ¿qué hace? Protege las creaciones e invenciones del intelecto humano, otorgando del intelecto humano y algunas cuestiones también de empresas, porque van a ver que tenemos también las empresas que son titulares de derechos, otorgando a sus titulares exclusividad o monopolio por un determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias. Esto es una, digamos, una definición bastante general. De alguna manera, si uno tuviera que fijarse cuál es la raíz o la raigambre del sistema, es un sistema de premios. Un sistema de premios del Estado a favor de aquellos que crean, inventan y traen al mundo, ya sea intelectual o al mundo científico o al mundo comercial, algo, ¿no? Entonces, por eso se lo da durante determinado tiempo. Después vamos a ver las diferencias finitas entre la marca, la patente y todo y por qué esa diferencia tiene una razón de ser, que tiene que ver con la función peculiar o la tipicidad propia de cada figura. Entonces, nosotros cuando hablamos de propiedad intelectual tenemos que pensar que ya muchos lo han estudiado, los que hicieron los poblados de propiedad industrial, los que hicieron el curso de agentes del INPI, los que han estudiado el tema, saben que hay un género. La propiedad intelectual es un género o paraguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese género o paraguas? Adentro de él está el derecho a autor y la propia industrial. Hago mucho con las manos porque generalmente cuando uno da un taller o una clase utiliza recursos gráficos, ¿no? El pizarrón, por ejemplo, o un PowerPoint. Entonces, yo soy de moverme mucho con el lenguaje corporal. Entonces, si hago así con las manos es con una finalidad también de sumar a lo que yo digo a través de la voz. Entonces, tengo el paraguas de la propia intelectual y tengo el derecho a autor y la propia industrial. El derecho a autor o copyright, que lo entenderán desde ese punto de vista, del derecho a anglosajón, que son figuras muy afines al derecho a autor y al copyright, pero en realidad en su especificidad bien particular. No son lo mismo, pero a rasgos generales tienen el mismo cuerpo o la misma sustancia. Entonces, vamos a ver el derecho a autor, copyright, y después de la propia industrial. ¿Dónde vamos a encontrar? Las marcas, los modelos y diseños industriales, los modelos de utilidad, las patentes, y después también vamos a encontrar las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los nombres de dominio, los derechos de obtención, que todos estos que yo nombro en segunda instancia no los vamos a agregar ahora al análisis porque yo voy a poner el foco más en las tres figuras más emblemáticas, ¿no? Las marcas, los diseños y modelos, y las patentes y los modelos de utilidad. Cada uno, obviamente, tiene su particularidad especial, ¿no? Y mantienen, pero tienen rasgos comunes. Y esos rasgos comunes que tienen, a mí siempre me gusta definirlos por comparación con los rasgos comunes que tiene el derecho de propiedad en sentido tradicional, que es el nombre de dominio, el dominio, el derecho real de dominio. Por ejemplo, el derecho real de dominio sobre una cosa, sobre un departamento, imaginemos. Entonces, yo voy a decir rasgos de los derechos de propiedad industrial comparándolos con la propiedad en sentido tradicional, es decir, el derecho real de dominio. Los derechos de propiedad industrial recaen sobre bienes intangibles o inmateriales. Uno podría decir, pero no, podría decir a alguien, esperen que voy a poner a cargar algo, y ahí está. Pero no, profe, podría decir a alguien, esto no es así, porque las cosas que tienen las marcas son intangibles, sí, pero la marca en sí misma es independiente de esa representación abstracta y gráfica. Es decir, yo tengo la cosa material, pero sobre ella hay una representación abstracta y general, inmaterial, que es la marca en sí misma. Entonces, recaen sobre bienes intangibles o inmateriales, mientras que los otros, los derechos de propiedad en sentido tradicional, me voy a poner mejor el ángulo, recaen sobre derechos corporales. Bueno. Después tenemos otra diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad en sentido tradicional. ¿Qué cuál es la diferencia central? La propiedad industrial es esencialmente temporal, mientras que la propiedad en sentido tradicional es perpetua. ¿Y por qué va a ser esencialmente temporal? Porque ¿cuál es la idea que está atrás? Que vos desarrolles, hagas algo con tu intelecto, generes algo que es positivo para la cultura, para la ciencia, para la técnica, para lo que sea, pero que en un momento eso pase al dominio público para que las ideas puedan circular. Eso, a excepción de las marcas que se pueden, digamos, renovar indefinidamente. Mientras que el derecho real de dominio es perpetuo, esencialmente, por su propia definición. Si yo no vendo nunca mi casa, la tengo hasta que me muero. Después se transfiere a mis herederos. Después, los derechos de propiedad no estábos son territoriales. Vamos a ver después, hay muchos convenios y mucha cuestión internacional, pero el derecho en sí mismo es territorial o regional. ¿Por qué? Porque alguno puede decir, profe, pero también está la marca comunitaria, claro. Entonces, es territorial en el país donde se pide o en el territorio, región donde se pide. Por ejemplo, Benelux, que nuclea a tres países, la Unión Europea, que nuclea a 28, y ahora con el Brexit de Inglaterra, nuclea a 27. Bueno, hasta acá vamos bien. Después, hay ciertos rasgos que la propiedad industrial, que yo les estoy nombrando, o sea, las marcas, las patentes, los modelos, tienen con la propiedad en sentido tradicional. ¿Y cuáles son esos rasgos comunes? Son tres. Primero, que se originan en la ley. Yo no puedo inventar derechos. Es decir, yo no puedo decir, y esto es de orden público, es decir, no puede ser dejado de lado por las partes. Yo no puedo decir, bueno, a ver, tengo una idea recopada, que es que se me ocurrió que voy a inventar un derecho que combina la cuestión del arte de la técnica de la patente con un nombre. Entonces hago una mar pat. No puedo. ¿Por qué? Porque esto viene atado a otro principio, que es que responde a un numerus clausus. A los abogados nos encanta hablar en latín. Significa un número cerrado, un circuito cerrado de derechos. Hay tantos derechos, no se pueden inventar. Se pueden crear por ley, se podrán crear por ley, pero en las partes no pueden inventarlos. Lo mismo pasa con los derechos rasgos. Entonces son rasgos comunes. Y después que son oponibles, herdad o mnes, oponibles a todos y todas. Eso es un rasgo común entre la propiedad industrial y la propiedad en sentido tradicional. Pero bueno, entonces volviendo al tema de la propiedad industrial en sí mismo. ¿Qué característica tiene en relación con su naturaleza jurídica? Que bueno, que esto siempre decimos, uy, siempre volvemos al mismo de la naturaleza jurídica, pero sí es importante porque la naturaleza jurídica nos define el perfil del derecho. Digamos, esa caracterización inherente, intrínseca, propia de ese derecho. ¿Y cuál es esa caracterización? La representación abstracta y conceptual distinta de su concreción física. Es decir, mi derecho, el propio industrial, subsiste aún cuando enajeno al producto. Entonces yo podría decir, yo compré tal televisor, entonces a partir de ahora puedo ponerme a reproducir varios, copiar ese televisor y venderlo porque yo me compré un ejemplar de ese televisor. No, pará, el derecho tuyo es a la cosa atrás de la cual hay una marca, pero el titular de la marca sigue subsistiendo su derecho y lo sigue teniendo. O yo compré un medicamento que está protegido bajo una patente, entonces digo, bueno, yo ya compré el producto, así que ahora me puedo poner a copiar ese producto porque yo ya lo adquirí. No, vos adquiriste ese ejemplar en particular, el derecho subsiste en cabeza del titular de la patente. Y después respecto a las infracciones, que a mí siempre en este caso me gusta decirlo con ejemplos, ejemplos concretos. Si yo por ejemplo soy el indio Solari, yo soy compositor y soy intérprete, ¿cuánta gente puede estar al mismo tiempo? Acá yendo al derecho autor, yéndome a la otra pata de la propia intelectual, pero que es afín con lo que viene para la propia industrial. ¿Cuánta gente puede estar infringiéndome ese derecho? ¿Cuánta gente puede estar bajando ilegalmente mi música? Millones, indefinido, cantidad X. Puede estar en Ushuaia, en otro país, en Francia, puede estar en Islandia, puede estar en una misma casa, un padre y un hijo bajando tras de dos plataformas ilegales el mismo tema, infligiéndose derecho. En cambio, en el derecho a propiedad en sentido tradicional, ¿cuánta gente puede ocuparme un departamento? Si yo tengo un departamento de 30 metros cuadrados, ¿cuánta gente puede ocuparle? Bueno, una cantidad determinada. Incluso yo puedo circunscribir dónde está la infracción, ¿no? Como más desde el punto de vista, tangible. ¿Por qué? Porque casualmente por el carácter material de ese objeto. En cambio, la propiedad industrial me puede estar infligiendo mi marca en 30 países, me puede estar infligiendo mi patente en 30 países, en este mismo país pueden estar copiándome la marca, mis remeras las pueden estar imitando en un lado o en otro, vendiéndolo en una tienda allá, en una tienda de acá. Entonces, todo esto nos permite ver como esa particularidad propia o caracterización muy específica o propia del derecho a propiedad industrial. Entonces, en esa naturaleza jurídica, algo que es fundamental que ustedes sepan es que definimos a los derechos a propiedad industrial como derechos que tienen un contenido negativo. Esto lo deben haber escuchado un montón. Es lo que se conoce como el derecho de exclusión. ¿Y por qué se dice negativo? Porque en realidad el derecho a propiedad industrial yo lo tengo que tener otorgado por el Estado para poder correr, para poder excluir, quitar a terceros del uso. Por lo tanto, de un monopolio de exclusiva. Esto lo deben haber escuchado bastante. Es el derecho de contenido negativo. Muchas veces los clientes vienen al estudio y preguntan entonces no entiendo si yo no para transversar una marca la tengo que tener registrada. Tengo un envase re innovador en su estética. ¿Lo tengo que tener registrado para poder usarlo? Entonces ahí uno como abogado tiene que plantearle bien las cosas para que el cliente entienda que en realidad no lo tiene que tener registrado para usarlo pero sí lo tiene que tener registrado para poder correr a la competencia, excluir al tercero, ejercer sus acciones de defensa. Eso muchas veces a los clientes les cuesta entenderlo y dicen ¿sabes qué? Mi abuelo estuvo años sin proteger nada y no pasa nada. tu abuelo nunca se encontró con un infractor y por ahí si le tocaba tenía que defenderlo con mucho más esfuerzo para convencer a un juez que por ejemplo esa marca de hecho con determinadas condiciones podía generar un acto de defensa pero en realidad si hubiese tenido un título la defensa hubiese sido mucho más automática por ejemplo con una medida cautelar un juicio de fondo donde al juez hubiese pesado un montón ese título que tenía. entonces bueno este es el contenido negativo ¿no? Entonces si uno dijera ¿por qué? Entonces ¿por qué registro los derechos del propio industrial? Si al fin y al cabo no los necesito para usar y no por dos cosas primero para excluir como digo contenido negativo y segundo porque son activos valuables ellos componen el negocio y muchas veces sobre todo en los proyectos de startup aquellas empresas novedosas o aquellas empresas donde el centro por ejemplo de la cuestión está dada por un software ejemplo una aplicación la propia industrial muchas veces es el 90% del patrimonio de ese proyecto entonces ¿por qué es importante tenerlo amparado protegido? Porque muchas veces es el condimento fundamental del emprendimiento y además es un activo valuable que esto lo deben saber si hay atrás algún contador o o actuario deben saber que esto es muy difícil que lo preguntan mucho los clientes que se hace a través de matrices que contemplan un montón de factores o elementos para ponderar un montón de cuestiones y poder llegar a ver cuál es la evaluación de la marca del activo de qué se trata de la patente en virtud de cómo lo posicionaron qué publicidad tuvieron qué cliente la tienen cuáles son los valores de venta qué inversión hicieron en publicidad etc. Bueno, ahora vamos a ver las funciones que tienen estos derechos porque es importante entenderlo porque casualmente el taller de qué se trata qué funciones tienen y qué connotación tienen en el contexto COVID Bueno, las marcas principalmente yo voy a mirar la hora porque siempre me gusta regularme para no pasarme vamos a mirar bien la hora para estar atentos bueno, las marcas tienen una función distintiva en primer lugar permitan distinguir productos y servicios de un fabricante de los de otro de un proveedor de servicios de otro si yo tengo una cadena para que la gente venga a pagar quiero que se distinga de la otra entonces voy a usar una marca con un color específico voy a combinar con un logo determinado voy a tener una imagen hacia el exterior determinada después está la función de publicidad ¿y por qué decimos que es la función de publicidad? yo siempre digo en los ejemplos cómicos que si tengo acá alguno de los chicos que vienen a mis talleres que siempre se tientan hay dos hermanos que siempre están y deben estar presentes en este taller online también siempre se ríen con mis chistes que yo los digo a propósito bastante como bizarros como para graficarlo bien claro si yo por ejemplo voy a hablar de el chupetín pico dulce no estoy haciendo un uso didáctico y pedagógico de la marca no estoy promocionándola pero no existiera la marca pico dulce si yo quisiera comprar un pico dulce en el kiosco como voy al kiosco voy y le digo hola señor kiosquero yo quiero ese chupetín que es alargado y que en realidad tiene una formita así donde tiene un color en degradé entre verde rojo violeta y que viene no sería más fácil decirle dame un pico dulce hola señor kiosquero quiero un alfajor ese alfajor que tiene tres capas pero que en realidad está combinado con un color amarillo en su envase tal o cual alfajor se entiende o yo quisiera comprar un celular o adherir a una compañía de teléfono como diría quiero esa compañía que hace la publicidad donde la gente está contenta bailando festejando diciendo que todos juntos podemos por ejemplo entonces ven que también la marca es un vehículo de publicidad porque es el medio idóneo a través del cual los consumidores nombran al producto pero también los fabricantes o los elaborados de los productos hablan de sus bondades los promocionan y los publicitan y después la función de garantía porque la función de garantía porque cuando yo compro X producto si yo compro esto yo sé que esto anda de determinada manera que encastra bien por ejemplo entonces yo si vuelvo a comprar otro yo sé que tiene que encastrar bien ¿y por qué? porque me tiene que garantizar una uniformidad en la calidad si yo compro determinada manteca yo sé que esa manteca tiene determinada calidad entonces la marca viene a ser un sello de garantía también de esa calidad que yo espero porque yo probé ese producto anteriormente ¿cuánto eran las marcas? 10 años 10 años pero renovables indefinidamente por periodos consecutivos idénticos después tenemos los diseños y modelos industriales que los diseños y modelos industriales otorgan monopolios sobre un aspecto ornamental o estético un aspecto de forma bidimensional el diseño y tridimensional el modelo ejemplo de bidimensional una trama de una tela tridimensional la forma de un envase la forma de una botella la forma de un reloj peculiar que le conceden carácter ornamental cubren un aspecto estético y pueden ser registrados por 5 años con 2 periodos consecutivos de la misma cantidad y luego pasan a un medio público tanto las marcas como los modelos no se renovan automáticamente requieren un acto de aplicar a la renovación y las patentes duran 20 años desde su presentación ¿qué buscan? otorgar un monopolio ¿sobre qué? sobre creaciones que tengan determinados requisitos que son 3 hay un montón de temas atrás un montón de cuestiones formales para los que hacen patentes me van a decir sí, no solamente 3 requisitos hay un montón más obviamente pero si uno tuviera que estudiar el tema más fácil para llegar a una composición caracterizante del eje del tema diríamos que exige altura inventiva ¿qué significa altura inventiva? que no se deduzca de forma obvia del estado de la técnica es decir que un conocedor medio agarre y diga pero esto es obvio es decir la altura inventiva es la no obviedad después la novedad absoluta y absoluta ¿qué quiere decir? en todo el mundo a lo largo de todo el mundo que no esté en el estado de la técnica a lo largo de todo el mundo y ahí muchos dicen ¿pero cómo? ¿entonces me exige novedad absoluta? ¿mundial? ¿entonces tengo la protección mundial directa de la patente? no después veremos los detalles hay acuerdos y todo para facilitar que se registren en distintos países las patentes pero en principio hay territorialidad pero se contrasta con una novedad absoluta y después la aplicación industrial quiere decir que se pueda reproducir que yo pueda reproducirlo de forma industrial si yo genero una máquina que hace tal cosa con el prensado de tal material que yo pueda volver a hacer esa máquina en varios ejemplares si yo tengo un proceso que ese proceso se pueda reproducir si yo tengo un fármaco que ese fármaco se pueda reproducir y el modelo de utilidad se lo llama como la pequeña patente tiene 10 años de su presentación la vigencia identifica edad de derechos de exclusiva o de monopolio sobre una mejora a un utensilio o herramienta que ya existe por eso se le llama la pequeña patente es importante es súper importante ¿qué aspecto cubre? que mucha gente se lo mezcla con el modelo industrial cubre el aspecto funcional mientras que el modelo industrial cubre el aspecto de forma estético ornamental el modelo de utilidad cubre el aspecto funcional ¿estas protecciones pueden coexistir? y sí porque puede ser que alguien venga al estudio y les diga yo tengo esto que es una forma específica pero a su vez esa forma específica permite una utilidad yo tengo crea esta tijera que esta tijera permita que el zurdo haga esto y esto y además que vayan protejando el papel pero a su vez tiene una forma muy peculiar porque le sumé cosas muy cancheras de estética con un diseñador industrial que le sumó mucho al aspecto estético y ornamental y bueno uno le dice bueno vamos devuelve protección por una cosa por modelo industrial para la forma y por modelo de utilidad para la estética ahora bien ¿qué pasa con estas figuras en el CODI? porque todos se están diciendo bueno la profe divina pero está hace media hora hablando de temas generales y bueno para mí era importante decirlos para ahora resignificarlos a la luz de la coyuntura ¿se mantienen las mismas funciones? ¿cambia algo? bueno en primer lugar a mí me parece que hay que destacar que la pandemia nos afecta a todos nos convoca a todos nos interpela a todos sin excepción o sea ese efecto que tiene de pandemia de ser mundial de ser global se lleva puesto todo y arrasa con un montón de paradigmas un montón de cosas que uno da por obvias y nos hace replantear un montón de cosas en nuestras vidas personales como seres humanos y también en un montón de cuestiones del derecho también acción a un par de dispositivos o de formas de pensar que podrían ser novedosas anda circulando por redes un fragmento de un autor anónimo que a mí me gustó mucho que es que dice que no estamos todos en el mismo barco porque esa es una frase que circuló mucho sino que estamos todos en el mismo mar y cada uno en distintos barcos uno por ahí en un barco mucho más sofisticado con mucha más tecnología con mucha más comodidad otro en una balsa más básica más rudimentaria y otro por ahí nadando con tracción a sangre esto que nos quiere decir que nos encuentra a todos con cierta igualdad porque nos ataca nos invade a todos en nuestra vida pero no todos en las mismas condiciones y no todos con las mismas posibilidades de acceso yo creo que ahí es parte del eje de lo que se está poniendo en la agenda sobre todo en salud pública entonces ¿qué hacemos con estas reglas que tenemos tan claras? todos sabemos que función cumple la marca que función cumple el modelo industrial que función cumple la patente ¿qué hacemos con esto que está tan instaurado? tiene reglas tan claras derechos tan claros que forman parte de nuestro estado de derecho es decir esas reglas preestablecidas dentro de las cuales nosotros nos movemos con normalidad y podemos prever para el futuro podemos imaginarnos qué efecto va a tener una acción si hago esto tengo este efecto cuando si me copio la marca de otro ese otro va a hacer esto si yo quiero infligir una patente tal cosa si alguien me infligo una patente yo puedo hacer otra cambian las reglas del juego no cambian las reglas del juego se resignifican bueno yo este tema lo fui como desglosando y lo pensé en algunos aspectos que me parece que pueden dar un poco de luz o que pueden ser disparadores o potenciadores que también pueden sumar para que ustedes también lo reflexionen un aspecto es el aspecto registral en lo que tiene que ver con lo registral mucho problema no hay porque la verdad que las oficinas de marcas y patentes se han hecho eco de la gravedad del tema o sea así como los estados nacionales lo están reconociendo y decretando muchos decretando la emergencia han suspendido plazos han preverado plazos por lo cual aquel titular de derechos puede continuar con la defensa de sus derechos puede demorarlo para un poquito más adelante puede ir haciendo algunas cuestiones y dejar otras para más adelante cuando tenga presupuesto cuando pueda decir entonces en la cuestión registral de adquirir el derecho hay una posición ya ni pacífica no hay mucho mucho problema para mí se aplicaron dispositivos y recursos procedimentales y control de plazos etcétera que permiten que por ahora todo marche bien ahora que pasa en el plano del uso y esto es un disparador una idea para pensar imagínense que yo soy el titular de una marca y hay otro que me la está copiando y ese otro que me la está copiando lo está aplicando a un insumo básico de salud como puede ser un barbijo como puede ser un guante descartable o puede ser un alcohol en gel entonces yo tengo a mi favor en base al estado de derecho al juego de reglas que yo tengo disponibles para defender mis derechos tengo la posibilidad por ejemplo de pedirle el cese de uso de frenarle un montón de mercadería y que tengan que hacer un reetiquetado de eso lo hago o no lo hago o sea el derecho me da la posibilidad de hacerlo obviamente si yo soy titular de un derecho puedo hacer un montón de acciones que las fijan las normas específicas que también las fijan algunos con medios internacionales que después también se los voy a nombrar ¿qué hago? ¿tolero o no tolero? ¿ustedes qué piensan? bueno por ahí uno podría decir eso va a quedar librado un poco al titular del derecho y por ahí el titular del derecho puede hacer un poco más la vista ahora tratándose de algún tipo de producto porque por ejemplo si le hace perder tiempo a ese fabricante cambiando la etiqueta puede generar por ejemplo un perjuicio podría ser algo de una decisión personal ¿no? de ese fabricante ahora ¿qué pasa si le lleva al juez una acción para que él resuelva y como parte de las defensas que argumenta el que está siendo demandado argumenta esto ¿le pesaría al juez? ¿no le pesaría? ¿le daría importancia? ¿no lo tomaría como una situación normal? ¿o consideraría la pandemia en su cabeza como un factor atenuante? ¿qué les parece a ustedes? bueno ahí uno diría bueno no si uno aplica la recatabla de la ley el juez también tendría que defender el derecho por ahí otro podría decir bueno yo como juez lo que haría es tratar de llegar a un acuerdo entre las partes tratar de componer la situación teniendo en consideración buen vista la importancia que tiene el tema de la pandemia no podría decir eso pero bueno son disparadores ¿no? ahora esto es el enfoque registral y el enfoque del uso ahora ¿qué pasa con lo que yo llamo el arte del derecho y el arte de la política? el arte del derecho es yo tengo todos esos derechos ¿cómo los hago jugar? y el arte de la política es cómo quiero modificar esos derechos que eso generalmente son proyectos de ley modificaciones de normas etc. ¿cómo puede contribuir una marca? si yo soy dueño de una marca en este contexto de pandemia yo lo estuve pensando y me rompía la cabeza y también lo iba pensando con lo que yo veía en la tele veía en los medios de comunicación yo creo que principalmente una marca lo que puede hacer es mostrar compromiso con la situación y a través de acciones concretas puede flexibilizar cuestiones de sus clientes ante los consumidores y usuarios puede llevar a tope producción en relación con determinados productos que estén vinculados con los sanitarios que eso además está dispuesto por una norma específica del poder ejecutivo puede usar sus canales de comunicación para dar herramientas de prevención primaria para permitir que la población esté informada sobre qué cuidados particulares tiene que hacer es decir utilizar esa marca como vehículo de publicidad que yo le nombré pero también con una finalidad de propaganda en pos de la salud pública también ¿no? lo pensaba yo uno lo ve mucho con los canales de televisión nos cuidamos entre todos quedate en casa lávate bien las manos hace esto te doy esta promo te auta el descuento quedate en casa que te lo llevo hubo adaptaciones de logos y diseños a barbijos creo que una cafetería muy conocida adaptó el logo poniendo a la figura humana que está atrás del logo con un barbijo también puede haber esquemas de donaciones perfectamente podría haber esquemas de donaciones a entidades de bien público podría decirte bueno con cada compra que vos haces de tal producto yo dono tanto a tal entidad de bien público o a tal entidad que contribuye con la investigación científica por ejemplo también eso lo he visto entonces es importante el rol de las marcas en la pandemia obvio porque es importante el rol del empresario también es importante el rol de todo del docente del empresario del policía del médico todos obviamente algunos prestando servicios esenciales más importante pero todos en el fondo colocamos algo en nuestro rol en pos de mover toda esta maquinaria para luchar contra la pandemia o de alguna manera atenuar ¿qué pasa con los modelos y los diseños industriales? ¿pueden hacer algo en contexto de pandemia? bueno para mí muy parecido a lo de las marcas pero generalmente van a estar más acompañadas por la marca como que la marca va a ser más preponderante imaginémonos que yo por ejemplo puedo tener un vaso térmico que está asociado a una marca que tiene un diseño particular de ese vaso térmico pero está asociado a una marca muy probablemente tenga más peso la marca como este vehículo de publicidad en pos de la salud pública en pos de dar un mensaje pero también el modelo podría cumplir un rol central porque esa forma es tan característica que a su vez también tiene un peso importante como la marca entonces podría ser que también haya compromiso desde ese lado con esto con esto con esto quiero desmerecer a las marcas y los modelos para nada sin cumpliendo sus roles sin cumpliendo sus funciones y resignifican ciertos aspectos en este contexto particular pero pensemos son los modelos y los diseños los que van modelos y diseños y las marcas los que van a dar como ese aporte más diferenciador en este contexto tan peculiar en esta coyuntura de pandemia y uno lo piensa y dice y por ahí no tanto por ahí el foco va a estar no tanto centrado en ellos que sí son importantes sino más en las patentes los modelos de utilidad y en la investigación y en el desarrollo ¿por qué? bueno acá hay mucha tela para cortar y la frase me encanta y me viene al pelo como dice en el campo me viene al pelo porque en esta era de tapabocas caseros estamos todos cortando tela así que esta frase nos viene al pelo engancha justo hay mucha tela para cortar ¿qué quiero decir? tiene muchas implicancias muchos aspectos muchos ejes que yo puedo ir desglosando del tema hay muchos enfoques hay mucha idiosincrasia atrás del concepto mucha ideología mucha consideración general y mucha consideración específica pero me parece que el eje del tema en relación con la patente va a ser el acceso para todos en definitiva están investigando pero cuando se llegue un resultado vamos a tener todos acceso a ello y ¿qué va a pasar con las patentes? ¿hay alguna flexibilización en cuanto a si el dueño de la patente no quiere fabricar y ese producto ayuda a que la población combata la enfermedad? yo en relación con esto propongo ir un poco para atrás en el tiempo al año 2001 año nefasto para la Argentina a nivel político pero que fue muy importante a nivel internacional en lo que tiene que ver con la organización mundial del comercio y la salud pública que fue la declaración de Doha Doha se escribe D-O-H-A no doy por obvio nada búsquenlo buléenlo lo van a contar rápido van a llegar probablemente a un paper que habla de los ADPIC y la salud pública que acá es importante que yo les diga que son los ADPIC los ADPIC son los acuerdos de los derechos de propiedad son los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio sería el capítulo relativo a propiedad intelectual dentro del acta de Marrakech que dio origen a la organización mundial del comercio ¿qué quiere decir? que todos aquellos que quisieron formar parte de la OMC tuvieron que suscribir un capítulo específico de propiedad intelectual ¿y qué hace ese ADPIC fija estándares mínimos un piso mínimo o protección de derechos en lo atinente a propiedad industrial? ¿fue una gran coquita de los países desarrollados? y claro que sí porque antes ¿dónde estaba alojado todo el tema central a nivel internacional? en la OMPI a través del convenio de París que sigue vigente es importantísimo pero ¿qué hicieron los países desarrollados? correron un poco el eje de la propiedad intelectual a través de la figura de la creación de la OMC y de esa manera quienes querían formar parte de la OMC estaban obligados a suscribir este capítulo específico de propiedad intelectual entonces ¿qué hicieron en la declaración de OJA? bueno esto ayudó a configurar un marco normativo del sistema de propiedad intelectual en la esfera de la salud se recalca en esta declaración de OJA la necesidad de que el acuerdo de la OMC o sea que la TIC forme parte de una acción nacional e internacional para hacer frente a los problemas de salud pública que afligen a los países en desarrollo y menos adelantados esto tenía mucho que ver con HIV, SIDA malaria, paludismo sobre todo en África entonces se aportaron flexibilidades al derecho de patentes que es lo que una de las flexibilidades son las licencias obligatorias ¿no? que por ahí ustedes la escucharon como licencias obligatorias o licencias compulsivas bueno ¿dónde están reguladas en la Argentina? porque nosotros como abogados lo que miramos son las leyes ¿no? miramos qué dispositivos legales tenemos bueno, en la Argentina está en la ley de patentes que es la ley 24.481 con otra ley que la modificó que establece la posibilidad que ante determinados supuestos entre ellos una emergencia sanitaria pueda hacerse autorización puede usarse una patente sin autorización de su titular obviamente esto tiene que tener un montón de requisitos y esto está resguardado por ciertos artículos de la TIC ¿no? el artículo 31 del 31 bis y esto está reforzado lo de las licencias obligatorias por una ley que ustedes deben tener muy presente porque es muy nueva desde diciembre del 2019 que es la ley 27.541 que su título es ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública en ella se declaró la declaración de la emergencia pública incluyendo la sanitaria bueno, y hay un montón más de normas complementarias que si uno se pone a leer todos los decretos que están saliendo en el último momento en el último tiempo por COVID todos se encuadran también en relación con esta norma así que vienen a complementarla y esa ley 27.541 en su artículo 70 faculta al Ministerio de Salud a establecer mecanismos de monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector hacer importaciones directas dar licencias compulsivas u obligatorias frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas injustificadas u razonables de precios etcétera pero bueno entonces uno diría bueno entonces tenemos un sistema de patentes que de alguna manera ya tiene dispositivos previstos y sí porque hay una historia de la humanidad en relación con determinada situación de salud pública que requiere relevancia pero bueno tenemos el dispositivo de la ley de patentes tenemos el dispositivo de la ley 27.541 pero además no tenemos que dejar de lado cierto altruismo y generosidad que hay también respecto de los empresarios porque los empresarios también están comprometidos con el tema y por ejemplo Medtronic en Israel abrió su patente para que todos puedan utilizar una patente que tenía sobre un respirador entonces de esta manera se dio su derecho renunció a su derecho para que otros lo puedan usar bueno esto también es un mecanismo totalmente posible que permite congeniar el sistema de patentes con la situación subyacente de pandemia ¿no? entonces puede haber atenuantes ¿sí? ¿por qué no? porque también puede ser que voluntariamente alguien decida esto y es totalmente posible y es el que destacarlo porque hay muchas asociaciones muchos empresarios muchas personas que donan su tiempo su dinero y eso también está bueno yo los invito a leer una publicación que hizo el CEIDIE que es el Centro de Estudios Interdisciplinario de Derecho Industrial Económico que es de la Facultad de Derecho que se titula Pandemia por el COVID-19 Propia Intelectual para el Acceso a Medicamentos que está muy bueno porque nos da un encuadre normativo del tema y me parece que suma mucho también para dar uso a este tema entonces CEIDIE se escribe CEIDIE las dos veces la I es latina no es griega bueno entonces se titula Pandemia por el COVID-19 Propia Intelectual para el Acceso a Medicamentos entonces ¿qué podemos decir en relación con esto? Argentina en particular somos como abogados operadores del derecho ejercemos el arte del derecho y además podemos ejercer el arte de la política porque podemos proponer también proyectos ¿tenemos dispositivos legales establecidos? sí los tenemos para favorecer el acceso a todos y de alguna manera sí porque tenemos las licencias obligatorias en dos normas ¿no? y el control de precios de medicamentos entonces hagamos un parate ¿no? decimos bueno ¿qué bien jurídico está atrás de todo esto? porque uno dice bueno está bien profe estuvimos viendo las nociones de la propiedad pero ¿qué relación tiene esto? especificamente con la salud y bueno hay que ver ahí cuando analizamos este tema de la pandemia ¿qué bien jurídico está atrás? porque nosotros como abogados siempre tratamos de ver eso ¿no? ¿cuál es el bien jurídico? ¿qué es ese interés que estamos queriendo tutelar como sociedad y respecto del cual tenemos consenso de que ese es un bien importante que merece protección es la salud la vida la integridad física obviamente ¿y por qué el Estado premia dando las patentes en un contexto general? porque estimula ¿y a quién estimula? estimula al científico y estimula al empresario estimula al científico porque el científico generalmente que tiene amor por la ciencia y lo dicen todos los científicos y si tenemos alguno escuchando debe estar de acuerdo y a los empresarios que quieran lucrar sí ¿y es correcto que lucren? sí porque también contribuyen al desarrollo pero siempre todo en un sistema de frenos y contrapesos que está dado a través del Estado que el Estado da condiciones y opera como árbitro sobre situaciones también extremas como puede ser una pandemia pero siempre basándose en los dispositivos que el propio sistema otorga que son las normas entonces nosotros como abogados tenemos que navegar entre las normas viendo ¿cuál es el bien jurídico? ¿qué situación tengo? tengo un dispositivo legal lo hay y bueno y reflexionar sobre todo esto entonces el punto de inflexión para mí del tema de COVID está mucho más posicionado en las patentes que y en la investigación y desarrollo que en las marcas y los modelos que tienen un aporte importante lo tienen pero me parece que dado que está atrás todo lo que tiene que ver con medicamentos y vacunas siempre va a estar más del lado de las patentes y el Estado de la técnica en ese sentido entonces si yo tuviera que dar una receta para encarar el tema diría bueno ¿qué receta Dolores qué receta nos das para encarar de forma integral y crítica un tema? bueno yo en primer lugar vería cuál es la función de los derechos en un sentido general los pasaría por el tamiz o el filtro de la pandemia vería cuál es el bien jurídico que está atrás vería si hay una lucha de derechos cuál tiene que prevalecer y me fijaría qué dispositivos legales tengo para poder fortalecer esa idea de acceso a la salud que me parece que todos estamos de acuerdo que es importante a tener en cuenta y que hay un consenso generalizado de hecho el consenso generalizado se manifiesta en las leyes y la ley 27.541 es una ley del congreso que por lo tanto levantaron la mano todos los representantes del pueblo entonces ¿qué podemos decir? que la pandemia opera como una situación disruptiva ¿qué quiere decir? una ruptura brusca vino a cambiar todo es un día de una modificación deconstruye muchos conceptos y nos pasa otro paradigma pero siempre nosotros estamos inmersos dentro de un sistema que preexiste y ese es el juego también nosotros como abogados dentro del paradigma que preexiste que nosotros llamaríamos Estado de Derecho la norma preexistente no la norma que yo hago a medida para sino la norma que preexiste porque garantiza derechos y tiene en mente postulados centrales y ver eso es interesante que ustedes busquen también el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 así Googleen lo hacía acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 que es de la Organización Mundial de la Salud que nuclean empresarios y gente que tiene interés en avanzar y poner a disposición de todos estos postulados de investigación etcétera van a ver que tienen un llamamiento un compromiso y yo como conclusión final así tengo 10 minutos para ver algunas preguntas yo diría para mí como conclusión final humildemente yo Dolores Cabotti docente que vengo a traer este taller porque consideré un enfoque determinado del tema considero que la pandemia es el día de un hito un hecho disruptivo que cambia todo el paradigma que las patentes y la investigación y desarrollo que muchos los conocen como I más D son las armas centrales para luchar contra la pandemia contra la enfermedad pandémica porque nos va a permitir lograr recursos de salud por ejemplo medicamentos y vacunas que los estados son árbitros en base a dispositivos legales preestablecidos que ponderan los factores del tema por ejemplo si yo tengo que ver si doy una licencia obligatoria decir puedo la tenía en el sistema salicida si la tengo acá la tengo allá se dan las condiciones se dan entonces paso por el tamiz de la situación pero lo paso también por el tamiz del dispositivo legal preexistente bajo un encuadre de estado de derecho y también muy importante la relación de cooperación entre los distintos estados para la fijación de estándares centrales de protección de salud pública de todos los habitantes me parece que ese sería como el cierre final si ustedes están de acuerdo yo ahora voy a activar algunos comentarios y voy a ver si puedo ver algunas preguntas a ver si tienen algo para preguntarme por ahí no tienen nada para preguntarme me dijeron que espero unos minutos porque porque pueden tardar en bajar nos quedan 10 minutos instagram va a conspirar contra nosotros y nos va a cortar veo muchos saludos gente conocida gente que no conozco que me está tirando su buena energía que en estos tiempos no es poco ¿no? de nada me agradecen por el tiempo no tienen que agradecer a mi la verdad que me encanta para mi es un placer poder tirar estos disparadores para a favor de ustedes y poder ver un encuadre obviamente va a haber mucho más sí obviamente que va a haber mucho más para cortar tela para cortar enfoques para hacer veo colegas que me están saludando para muchos colegas mucho va a ser obvio pero son tan generosos que agradecen me piden material teórico y no después por ahí puedo ver con el departamento de con el departamento de 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 graduados a ver si hay algo que podemos poner a disposición pero en principio no no va a haber mucho los que preguntan sobre licencias obligatorias lean bien la ley de patentes lean bien la ley de patentes para ver todo el encuadre que hay alrededor de eso se puede pedir cuál es el precio que yo voy a acordar por esa patente que me están haciendo licenciar compulsivamente el artículo que había recomendado para su lectura es el del CIDI me están preguntando cuál es el artículo recomendado para la lectura ahora se los voy a buscar primero busquen en internet el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 que eso es de la Organización Mundial de la Salud y después pueden buscar un artículo del CIDI que ahora les digo google en CIDI o adentro de la página de la facultad de Derecho pero quiero buscarles el nombre que lo tengo acá anotado a ver bueno me preguntan cosas concretas por ahí de clientes que por ahí es más complicado porque deben tener muchas aristas me preguntan por bibliografía y bibliografía depende del tema está bueno suscribirse mucho a los foros para tener está bueno suscribirse a la OMPI que manda material que te pueden mandar cursos gratis pueden leer libros de marcas pueden leer libros de patentes qué más quiero decirles lo del CIDI porque acá no lo estoy encontrando y no quiero no cumplir con la pregunta no esto no es qué más a ver algunos dicen que coinciden con el cambio de paradigma y me parece que como que eso nos lleva a todos a la misma conclusión como que nadie puede negar que hay algo nuevo y que nos interpela es decir nos bate la cabeza de alguna manera y nos hace pensar entonces siempre está bueno por eso yo digo pensar en la dinámica del tema desde qué es lo que está pasando qué dispositivos hay y también si hay un cambio de paradigma mucha cosa también va a redundar por ahí modificaciones de modificaciones normativas por ahí el artículo que me preguntaba uno de ustedes pandemia por el COVID-19 propiedad intelectual para el acceso a medicamentos lo escribió el CIDI pandemia por el COVID-19 propiedad intelectual para el acceso a los medicamentos bueno algunos me dicen que se corta yo no sé si será mi internet o el internet de ustedes los que tienen interés en licencias obligatorias yo los invito a profundizar mucho en lo que dice la ley de patentes que ahí va a estar mucho más y de última por ahí podemos armar algo específico de eso porque veo mucho interés alrededor de eso y va a ser muy complicado tratarlo en detalle bueno me agradecen de nada bueno como le quiero ganar de mano a Instagram y falta poquito para que me corten voy a cortar bueno les agradezco mucho a todos gracias bueno y a cuidarse a cuidarse todos y quedarse en casa está bueno lo que está aportando Lea que el cambio para IMA también lo veo en la actuación de los abogados creo que el mundo virtual de expedientes ya es un hecho si hay un cambio paradigma en todo en la actuación nuestra y en cómo asesoraremos a los clientes defendiendo sus intereses pero también teniendo en cuenta determinados encuadres que nos afectan a todos y qué va a pasar cuando se escura la vacuna y bueno es un interrogante eso yo creo que por eso la OMS está poniendo en agenda la importancia de abrir el juego y acelerar todas las investigaciones como para que todos podamos gozar de los beneficios bueno gracias a todos adiós gracias a todos gracias a todos